Y sea la primerita por el poderoso Bolívar Y sea la primerita por el poderoso Bolívar Y sea la primerita por el poderoso Bolívar ¡Gol! Del Bolívar debutó con el pie derecho Zermaten Pero fue de zurda otra vez Bolívar 2, Santos 1 Nuevamente el argentino Cristian Zermaten Paulo César al lado está Robinho También está Ricardo Bobbio ¡Qué zurdo! La barrera también a los pies del que pateó Robinho El remate del defensor ¡Gol! Paulo César ¡Gol! ¡Gol! Dos Santos David otra vez Con un portentoso remate Con un pie derecho abajo Para clavar el empate que estaba cantado Se conectan con Guiberguis ¡Giberguis! Pegó en el travesaño Y se pasaba a Gabriel al remate ¡Gol! 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 ¡Qué noche Cristian! ¡Para disfrutarla! ¡Gol! 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 ¡Del Bolívar! Cristian Zermaten en su noche Soñado en su noche mágica Bolívar 3 Santos 2 Y se va para definirlo Para rematarlo a Cabrera Se va a jugar solo Cabrera 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 ¡Gol! 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 ¡Del Bolívar Cabrera Tuvo una y la metió Se la jugó el palo Lo ayudó Alcira Agradecido por Cabrera Y Bolívar ya lo ganó Bolívar 4 Santos 2 Y la respuesta con Robinho Que se va para el tercero Es gol de Robinho Robinho fantástico ¡Gol! ¡Gol! ¡Tus Santos! Robinho Casaco